Perfecto, vamos a comenzar a grabar. Listo, comenzamos nuevamente. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Y mil disculpas porque hay muchas personas que se suscribieron y que posiblemente ahora en línea no lo están revisando o no pueden acceder en este momento, pero va a quedar todo grabado. Listo. Entonces, arrancamos que la validación de negocio es hacer un análisis, ¿no es cierto? Y análisis, ¿de qué vamos a hacer el análisis? Hay que hacer un análisis, por un lado, de tres cosas. Que son las que están aquí. El análisis del mercado, el análisis de la competencia y el análisis del cliente. Esto es importantísimo hacerlo. Justamente por lo que les comento. Si yo voy a arrancar algo, y claro, mucha gente dice, piensa que la parte digital es, pues, no más postear algo por redes sociales y ya está, y ya tengo presencia en el mundo digital. No, en realidad es igual como lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio. Puede ser que tu mismo producto, el que tú ya venías trabajándolo de manera física, lo quieras lanzar al mundo digital, ya sea a través de un infoproducto, como por ejemplo recién estaba yo en una consultoría de un experto en el área de ventas que tenía una metodología para, o tiene, pues, una metodología aprobada por años de experiencia en el área de ventas. Y su trato, pues, era un poco más, que diríamos, personal. O sea, el trato de persona a persona. Pero claro, entonces, mostrar que esa misma metodología, él la puede transportar a un tema digital, se puede. Pero no es solo de coger y postear. Hay que hacer todo un proceso para empaquetar ese producto, hacerlo en una infografía. Entonces, por eso me refiero que es importante hacer, entrar a hacer este análisis del mercado, hacer el análisis de la competencia, porque posiblemente esa competencia que, como esta persona solo trabajaba, voy a tomar el ejemplo de esto, pero esto podría aplicar para muchísimas, o muchísimos negocios. Con este tema, una persona que ya lanza sus infoproductos o sus productos de servicio de entrega a domicilio por Internet, pues, resulta que ahí se ve con otro tipo de competencia, una competencia que también tiene presencia en Internet. Por eso es importante hacer tanto el análisis del mercado y validar. Si estas mismas personas a las cuales yo atendí antes, de pronto eran empresas, grandes empresas, como les decía, de esta persona experta en ventas, tenía su cliente, su mercado actual, eran empresas grandes, pero posiblemente empaquetar ese mismo producto, porque él decía, esta metodología me sirve para mucha gente. Entonces, poder empaquetar este producto para que ya no sean a grandes empresas, sino para personas profesionales que quieran mejorar su perfil de ventas, es otro nicho. Entonces, ¿ese mercado dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo busca? ¿Qué competencia tengo? ¿Qué personas también están ofreciendo capacitaciones online, cursos online, webinars gratuitos sobre ventas? Que, claro, como yo no tenía mi presencia digital, antes ellos no eran mi competencia, pero ahora sí. Entonces, por eso es importante hacer el análisis de la competencia. Lo mismo hacer el análisis del cliente. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, posiblemente cambie el mercado. No va a ser las mismas personas. O posiblemente, ¿dónde están estas personas? ¿Cómo se comporta este cliente de manera digital? Es lo que también se analiza en la parte del cliente. En todo caso, que me estoy deteniendo. El mercado, una de las primeras cosas para hacer un análisis de mercado que ya habíamos visto, estamos dentro de la fase de análisis, ¿no es cierto? No quiero que se me pierdan. Ahora vamos a ver la tendencia, ¿no es cierto? Entonces, identificar esta tendencia, pues, ¿qué significa identificar la tendencia? Y ahí habíamos hablado de Google Trends, que de hecho, para las personas que quieran profundizar más, vamos a sacar una serie de webinars haciendo el detalle de cada una de ellas. Me van dando feedback si les interesa o no. Vamos a hacer, ahora voy a hacer de forma muy rápida porque hay bastante información. Entonces, es como que hacer una exploración muy general de lo que se debería hacer. Pero claro, cuando ya vamos a querer entrar en detalle, no nos va a alcanzar un solo webinar y ahí podríamos hacer otros. Y ahí podríamos, por ejemplo, un webinar específico para hablar sobre el análisis del mercado. Que aquí nos podemos extender cualquier cantidad, lo podemos hacer. Pero en todo caso, en forma general, el análisis del estudio de mercado es revisar esas tendencias. Recordar que ahora, y siempre digo, las páginas amarillas ya no existen. Nadie ve en ese librito. Cuando alguien está queriendo buscar algo, encontrar algo, en este caso, por ejemplo, ¿cómo me profesionalizo en el área de ventas? ¿Cuáles son los mejores tips de ventas? ¿Yo cómo mejoro mi ticket promedio de venta? En fin, cualquier persona que ya tiene un interés, ya sea un profesional, ya sea un negocio, que quiera mejorar sus ventas, tranquilamente puede entrar. ¿Y a dónde creen que va a ir? Va a ir a Google, y en Google ahí es donde esta herramienta de Google Trends nos permite identificar cuál va a ser la tendencia de búsquedas. E incluso nos da la opción de identificar frases clave. Ya no lo digo palabras clave porque la gente no dice, no solo pone en el buscador ventas, sino que pone búsqueda, en la búsqueda, en la sección de búsqueda pone cursos de ventas, o taller de ventas, o universidad de ventas, o escuela de ventas, y así. Entonces, conforme yo vaya identificando estas frases clave, es donde yo voy a ver esa tendencia, cómo va buscando. Google sabe muchísimas, muchísimas cosas. De hecho, por eso a nadie le cuesta ir a Google y buscar, ¿no es cierto? Pero esa información, ahí es donde monetiza Google, porque esa información del tipo de búsqueda que tiene de Google, que sabe de los usuarios, le sirve para decirle a las personas, mira, hay esta tendencia, hay gente buscando más de pronto al inicio del año, al final del año, incluso es lo que se comenta aquí. Deberían estar al menos unos cinco años vistas para ver cuál es la tendencia, si está la alza, si está la baja, si hay picos, en qué meses del año hay, hasta el presente como tal, ¿no es cierto? Y esto, lo maravilloso que yo puedo hacer, una segmentación gráfica, donde yo puedo decir, bueno, estamos aquí en Ecuador, y en Ecuador quiero ver las tendencias de búsqueda, o no. Ahora que me voy a internacionalizar, porque ya voy a hacer un, mi negocio va a ser más digital, o voy a ofrecer, de todo mi paquete de servicios físicos, voy a sacar uno para hacerlo digital, y comenzar a probar, pues bueno, me interesa más la gente de México, o me interesa más la gente de América Latina, o de España, o de la parte de habla hispana en Estados Unidos, también, ¿por qué no? Entonces, comenzar a segmentar de manera gráfica, identificando también las fechas, desde dónde hasta cuándo, qué tipo de búsqueda, porque hay que recordar que la gente busca por imágenes, busca en el shopping de Google, busca en el buscador normal, esto también lo puedo identificar. Y claro, también me ayuda a hacer comparativas de, ¿qué frase clave pega más? Universidad de ventas, o, ¿cuáles son las tácticas de ventas? Me estoy inventando, ¿sí? Entonces, eso es identificar la tendencia. Ahora, identificar, ahora la segunda parte, igual dentro del análisis de mercado, sería cuantificar la demanda activa. Es decir, cómo yo identifico de esa tendencia, pero no sé cuánto es esa tendencia, son 5 millones, 50 millones, son 50 mil, son 5 mil, ¿cuántas son? Es necesario identificar esto, porque si no, podemos ver que sí hay una tendencia en la alta, pero es muy poca. O de pronto, hay una tendencia a la baja, pero esa tendencia es, o hay un gran nicho de mercado que aunque esté un poco a la baja, todavía tengo oportunidad de trabajar con ese nicho de mercado. Entonces, es importante identificar la demanda activa. Y claro, cuando yo digo demanda activa, hablando en el argot que me puede entender la gente, es las personas que están al otro lado, que están ahí en el universo, buscando mi producto. Como decía, cuando alguien entra a Google y pone buscar talleres de ventas, o escuela de ventas, o cursos de venta, o tips gratuitos de venta, la gente puede ver cómo sea, pero ya está buscándolo, es porque ya lo necesita, es porque tiene esa necesidad latente de prepararse en ventas, ¿sí? Entonces, cuantificar esto es realmente importante. Y aquí hay otra herramienta que se utiliza mucho, que es el planificador de palabras de Google AdWords, o Google Ads, porque antes era Google AdWords, ahora no es Google Ads, donde ahí tenemos el promedio de las búsquedas mensuales. Esto es brutal, porque te permite saber por mes cuántas personas hay. Y claro, tú puedes incluso cuántas búsquedas hay, no personas, cuántas búsquedas hay. Y te permite incluso sumar, por ejemplo, a ver, voy a ver la frase, ¿no es cierto?, universidad de ventas. Y después tengo también talleres gratuitos de venta, o cómo mejorar las ventas. Y todas las posibles, te muestra las posibles frases, y en cada una de ellas las búsquedas. Y esto hay que sumar. Si en la una tengo mil, si en la otra tengo diez mil, la otra tengo quinientos de búsquedas mensuales, al final tengo que hacer toda esa suma y decir, bueno, al final de todo esto tengo cinco mil, ¿ya? Estas son cinco mil búsquedas, o sea, cinco mil personas buscando ese producto al cual yo le puedo servir, ¿ya? Ya vamos a ir viendo después. Como les decía, voy a hacer en forma un poco más rápida, porque esto de digitalizar un negocio no es de la noche a la mañana, tampoco es que sea difícil, pero sí lleva una estructura que hay que hacerlo y que mucha gente no lo hace, y por eso no funciona. En todo caso, otra cosa, terminando y con esto terminamos el análisis del mercado, sería cuantificar la demanda pasiva. Y ahora, ¿qué querrá decir demanda pasiva? Pues demanda pasiva es, en cambio, aquel nicho de mercado, en el cual cumple las características, ya vamos a ver dentro de incluso las personas que siguen el podcast, el avatar es como yo, es una representación de las características que tiene mi nicho de mercado. Entonces, posiblemente cuando yo identifique cuáles son esas características, ya tenga bien estudiado a mi nicho de mercado, incluso hasta le tengo que poner un nombre, ya vamos a ver en el análisis del cliente, puedo comenzar a ver estas personas que cumplen estas características, ¿cuántas son? Y esto lo consigo con las audiencias de Facebook Business también, que se puede hacer. Con esto hemos terminado el análisis del mercado. Ahora, vamos con el análisis de la competencia. En el análisis de la competencia, puedo utilizar una herramienta muy interesante, que son las fuerzas de Porter. Pero claro, ¿para qué me pide esto? Porque aquí yo, en cambio, tengo que ver qué está pasando con la competencia, o con la nueva competencia digital, que, como les decía, si yo antes nunca lo he hecho digital, solo lo manejaba físico, y ahora ya voy a digitalizar mi negocio en un producto o un servicio, pues tengo que comenzar a ver quién tiene ya presencia digital, y que antes, claro, yo ni la veía porque yo no estaba metida en el mundo digital. Entonces, estas fuerzas de Porter, en realidad, aglutina, como su nombre mismo lo dice, cinco fuerzas. Por un lado, tengo los clientes. ¿Qué poder tienen los clientes? Y aquí esto es interesante porque, cuando hay mucha competencia, los clientes tienen el poder. ¿A qué me refiero? Tienen esa capacidad de escoger cualquier proveedor porque, bueno, hay bastante oferta sobre un mismo producto sin diferenciación de pronto, entonces ellos escogen incluso para decir, bueno, aquí al lado me están ofreciendo tanto y tú por qué me ofreces tan alto, o me bajas, o me das un desconto, o me voy a tu competencia. Entonces, eso es un poder del cliente. Y pasa lo contrario cuando no hay mucha gente ofertando un producto o un servicio, que ahí es cuando no tiene ese poder los clientes. Por otro lado, dentro de la cadena productiva, también tenemos los proveedores, que sería en el caso en que nosotros somos los clientes, ¿no es cierto? Hay algún producto, algún elemento, algún servicio que nosotros estamos necesitando para dar este servicio a nuestros clientes y dependemos de alguien, de cuántas personas dependemos. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a subir nuestra web y vamos a subir nuestros infoproductos a la web, pues bueno, ¿cuántas empresas que dan servicio de hosting tenemos ahora? Posiblemente mucho antes haya pocos o no había con toda la excelencia y el tema de servicio y de backups y un montón de cosas que ahora ofertan las empresas de hosting que ahora ya lo tenemos. Entonces, el poder de los proveedores también impacta en que si yo dependo solo de uno o dos proveedores y el uno se cae, posiblemente eso hace que caigan mis clientes. Esto es importante analizarlo. Y esto, como te digo, si yo voy a comenzar a hacer otro tipo de productos digitales o servicios digitales o entrega de servicios y voy a necesitar de un proveedor, por ejemplo, voy a hacer un, en el caso de un restaurante que quiere entregar, ¿no es cierto?, a domicilio y quiere encontrar a un proveedor que le dé el servicio a domicilio. Hay que recordar que como ustedes están viendo, hablando de productos de entrega a domicilio, pues GoiSpes está auspiciando también este webinar. Es una empresa que realmente tiene un, ¿qué diríamos?, todo un equipamiento y da este tema de servicio a domicilio de manera muy sólida. En todo caso, saliéndonos un poco del tema, saber que tienes un proveedor, que solo tienes uno y que si ese proveedor se cae, se te cae también y tú quedas mal con tus clientes, pues ellos están teniendo poder. Pero si tú tienes varias opciones y si el uno, un proveedor se cae, pero entra otro y con esto tú aseguras de que no quedes mal con tus clientes, pues ahí es cuando disminuye el poder. De eso se trata. Amenaza de nuevos competidores. Por ejemplo, si tú te comienzas a digitalizar, seguramente vas a ser el nuevo competidor de aquellos, de aquellas empresas que ya lo venían haciendo de manera digital, ¿sí? O viceversa, si tú ya estás en el negocio digital, para poner un ejemplo, esto aplica para cualquier cosa y alguien, una nueva empresa comienza a dar igual infoproductos o servicios o lo que sea en el mundo digital, es un nuevo competidor que tienes que comenzar a analizar. ¿Qué más? Los productos sustitutos pues son aquellos productos que no necesariamente están en tu línea de mercado o son iguales, pero que pueden dañarte. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Las personas que dan, por ejemplo, para los chicos, clases de extras curriculares, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo, ¿cuándo? Posiblemente, claro, una persona que tiene su gimnasio y que da, más bien dicho, que da este tema de judo, posiblemente el gimnasio o alguien que diga, diga, bueno, ahora doy una oferta para los estudiantes y que vengan a hacer aeróbico y gimnasia acá después de clases, no es el mismo producto, ni siquiera está dentro de tu mismo sector, pero es un producto sustituto que puede llevarse parte de ese segmento de mercado al cual tú le quieres llegar. A eso se refiere con productos sustitutos. Y pues la rivalidad entre competidores es ver, tú cuando analizas la competencia, cuál está como más alineado con lo que tú estás haciendo y qué posible rivalidad haya entre ellos para poder llegar. ¿Qué estrategias? Por eso es importante hacer este análisis de la competencia para ver qué estrategias están montando y están aplicando Google Ads, están utilizando Facebook Ads, tienen su sitio web bien montado, está bien posicionado el SEO que ya vamos a ir analizando un poco de qué trata. Y claro, cuando analicemos la competencia también es interesante tomar en cuenta aquellos, qué diríamos, preguntas como les decía, ¿esta competencia es directa o es indirecta? dentro de los productos que habíamos hablado o productos indirectos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su enfoque? ¿Es el mismo? ¿Es otro? ¿Se enfoca otro nicho? ¿Tiene presencia física ya? ¿O ya tiene presencia online? Todo esto debemos hacernos el cuestionamiento. Y con esta parte vamos a finalizar el análisis que es el análisis del cliente. Hacer un avatar de tu cliente o de tu nuevo cliente en este nuevo nicho digital es súper importante. Y aquí, este cuadrito me encanta porque deberíamos llenarlo tal cual como está. Y aquí, en la parte de arriba, la cabeza que dice ¿qué piensa? Y siente. Lo que realmente le importa las principales inquietudes. O sea, en realidad a este cliente al cual tú le quieres servir ¿qué realmente le importa? Y tú, ¿cómo le vas a...? Y aquí al final dice bueno, ¿cómo tú le vas a ayudar con estos... con lo que le importa? ¿Ya? Por ejemplo, si el tema es de... volviendo al ejemplo de las ventas. Mi objetivo es conseguir mejores ventas. Ahora, con el tema del COVID, muchos negocios han bajado. Ahora van a tener que buscar y ser muy creativos para mejorar, para subir esas ventas, cambiar los horarios, en fin. Bueno, ¿qué estrategias aplico de ventas? Eso seguramente va a tener como pensamiento este avatar, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué oye? ¿Qué le dicen las amigas, los amigos? ¿Cuál es su entorno? ¿Tiene un jefe o no? O no tiene jefe porque él es el dueño del negocio y lo que tiene son colaboradores que le van a estar diciendo que están preocupados porque él posiblemente quiere bajar el nivel de sus ingresos porque ya no se está trabajando? En fin, ¿qué se puede decir? ¿Qué dicen? Hay personas influencers en el área, expertos en el área de ventas. ¿Qué están diciendo estas personas? Entonces, ¿en dónde oye? ¿Escucha podcast? ¿O escucha la radio? ¿A qué horas la escucha? Todo esto es importante contestar. Posiblemente no sepamos todo, ¿sí? Pero hacernos estos cuestionamientos va a ser que comencemos a indagar cómo llegar o imaginarnos cómo será. Y claro, hay que investigar mucho, ver, meterse en las redes sociales para ir indagando esto. Preguntar a muchas personas, preguntar a clientes actuales o a prospectos sobre estos temas para que nos ayuden a rellenar estas inquietudes que vamos a tener para poder completar nuestro avatar. Este tema de qué ve es otro, ¿no es cierto? ¿Qué entornos ve? ¿Cuáles son su tipo de amigos? ¿Qué ofertas ve en el mercado? Posiblemente sea ¿Cómo está la competencia? ¿Qué está viendo? Justamente mis clientes están viéndole a la competencia. Y la otra, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Cuál es su actitud? ¿En público? ¿No es cierto? ¿Cómo se comportan los demás? ¿Cuáles son las diferentes necesidades que tiene? Por eso dice el dolor. ¿Qué dolor tiene? Ahora, el dolor de mucha gente va a ser ¿Cómo consigo nuevamente reactivar mi negocio? ¿Cómo consigo pagar las deudas? ¿Cómo consigo refinanciar con el banco? ¿Cómo consigo no atrasarme y que no me generen multas? En fin, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo genero esa ganancia? Por eso la creatividad y ahora lo importante que les decía que ahora sea una oportunidad para ¿cómo se llama? Conseguir un nuevo ingreso de manera digital. Sí, se lo puede hacer. Y bueno, hemos terminado la parte del análisis. Como ven, son los tres tipos análisis del mercado, análisis de la competencia, análisis del cliente. Por otro lado, ahora sí debemos sentarnos y ser completamente sinceros con nosotros y llenar este FODA. ¿Qué es? Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Sí? Porque por un lado, lo que está arriba, fortalezas y debilidades es lo que yo controlo, es lo que está dentro de mi cancha. ¿Sí? Que soy yo, que son mis colaboradores, que son mi negocio, que son, bueno, lo que tengo y lo que no tengo o lo que carezco. ¿Sí? Y por otro lado, las oportunidades y amenazas. Por ejemplo, una fortaleza puede ser, hablando de este, volviendo al tema del experto en ventas, bueno, fortaleza, gran experiencia, mucha, mucha experiencia. Por otro lado, como una debilidad, posiblemente no tener una buena estrategia digital para dar a conocer esos servicios. ¿Sí? Puede ser. Oportunidades, ya, ¿qué oportunidades? Que ahora todo el mundo está volcado, si se fijan en las redes sociales. Todo el mundo, incluso hasta los medios convencionales como radio y televisión, están utilizando videoconferencias, están haciendo transmisiones por YouTube, por Instagram, incluso por LinkedIn. Bueno, hay muchísimas redes sociales y aprovechar esta oportunidad. Ya que el mundo está volcado ahí, yo debo tener presencia ahí, yo debo darme a conocer, debo dar valor para que la gente sepa que yo existo y qué tipo de productos o servicios son los que les puedo dar. Eso como oportunidades. Amenazas. Bueno, de pronto amenazas podemos encontrar después de haber hecho los análisis que tenemos mucha competencia. Ok, de pronto el nicho al cual nos estábamos enfocando es demasiado pequeño y necesito un nicho mucho más grande. ¿Sí? Entonces, buscar otro nuevo. Entonces, una vez identificado esto, estamos, recuerden, en la fase del diagnóstico. Ahora necesitamos a implementar el CAME. ¿Qué es el CAME? Es corregir las debilidades, afrontar las amenazas, por un lado, el otro, mejorar, obviamente, mejorar las fortalezas y claro, explorar aquellas oportunidades que tenemos. Entonces, en base al cuadro anterior, tengo que apuntar y claro, en las fortalezas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejorar. ¿Cómo mejoro? ¿Cómo optimizo? Si soy más experto, bueno, me sigo manteniendo en la vanguardia, sigo estudiando, sigo conociendo nuevas cosas que están recién salidas en mi sector, ¿no es cierto? En fortalezas, en oportunidades. Si sé que la gente ahora tiene necesidad de estar más en el mundo digital, pues comienzo a hacer directos, comienzo a hacer entregas a domicilio, en fin, muchísimas opciones que debería haber en esas oportunidades para yo explorar esas oportunidades. Y en la parte negativa, que serían las debilidades y amenazas, las debilidades serían aquellas cosas que no están funcionando bien. Bueno, está bien, todos tenemos debilidades, pero ahora tengo que poner un plan de acción. ¿Qué corrijo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo combato? Como dice ahí, ¿no es cierto? ¿Tengo desconocimiento de algo? Bueno, o estudio yo o accedo a un experto y me asesoro con algún consultor, me asesoro para que me ayude a ver cómo hacer o me asocio con alguien para que me ayude a solucionar esta debilidad que yo tengo, pero algo tengo que hacer, no tengo que quedarme ahí sin hacer nada. Las amenazas, pues bueno, si estamos identificando que tengo mucha competencia y yo qué valor agregado voy a dar, qué diferenciador voy a dar para eliminar esa competencia y no ser lo mismo que hacer el resto, sino llenarme de creatividad y convertir mi producto o mi servicio en algo para eliminar esa amenaza que en este caso como ejemplo habíamos puesto las competencias. Y claro, una vez identificado esto dentro del diagnóstico será interesante saber cuáles son esos factores críticos de éxito y cómo está la imagen. Un factor crítico de éxito te va a permitir salir, brillar de los demás porque tienes otros mecanismos, en este caso está una bicicleta que te va a permitir ir muchísimo más rápido que los que están caminando. Eso es un factor crítico de éxito. Entonces, por ejemplo, si yo, y esto parte de las fortalezas, si mi fortaleza son años de experiencia probada, pues tengo que sacar a relucir esto, pues tengo, no sé, relaciones públicas, tengo muchos contactos, ese es el factor crítico de éxito que debo explotar dentro del diagnóstico. Entonces, ahora vamos a la tercera fase que habíamos hablado desde el inicio que eran las estrategias de negocio y claro, hay varias estrategias aquí vamos, esto como les decía da para profundizar en cada una de ellas, estoy yendo un poco más rápido y después iremos posiblemente para el próximo miércoles estarán pendientes que vamos a sacar episodios detallando cada una de estas fases e incluso un poco viéndole de manera más práctica entrando a herramientas para ver cómo lo podríamos hacer. Pero, claro, ahorita viendo las estrategias hay algunas, entonces, hay la estrategia, la Canva que es donde ahí vamos a plasmar nuestro modelo de negocio que es muy práctico en una sola hoja yo puedo ver pues mi segmento de mercado y vamos a ir revisando un poco la estrategia competitiva genérica que muchas de las personas, muchos negocios van a utilizar alguna de estas competitivas genéricas o una de crecimiento que ahora está un complejo también pero se puede hacer competitiva específica también hay estrategias de carteras de productos y estrategias de marketing que se pueden ir aplicando. Dentro del Canva la primera estamos en la fase de estrategia recordar el Canva es este lienzo ¿no es cierto? Entonces, por un lado tengo a quién me voy a referir o a quién voy a vender y aquí están los clientes ¿cómo me voy a relacionar con ellos? ¿qué canales utilizo? Si estoy hablando de medios digitales pues bueno ahora sí voy a crearme mi propio sitio web o ya vamos a ver que puedo crearme mi ficha de negocios de Google para mejorar mi sitio físico que tengo y que me puedan georreferenciar por Google ya vamos a ver un poco de eso ¿qué relaciones? ¿qué son? ¿qué nuevos clientes son? especificar claramente y esto nos ayuda muchísimo con lo que ya habíamos visto del análisis del cliente y el avatar entonces esto nos ayuda a definir claro son personas o son mujeres por ejemplo volviendo nuevamente a nuestro caso de la persona experta en ventas a ver yo voy a lanzar y esto vamos a ver este es el valor añadido cursos digitales para dar a conocer la estrategia de cómo mejorar las ventas ¿a quiénes? a de pronto aquí profesionales que están en los rangos de desde los 30 años hasta los 50 que sean no sé de pronto coach o que están en o son negocios pequeños en fin todo ese detalle lo tengo que exponer aquí entonces esta es la primera parte ¿a quién le voy a vender? por otro lado tengo este el valor ¿qué? ¿qué voy a hacer? ¿cuál es ese valor? ¿qué es lo que voy a generar? pues cursos online o voy a dar seminarios o voy a dar este qué sé yo cualquier tipo de productos y ahora ¿con qué le voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? y ahí ejecuto estas tres ¿cómo lo voy a hacer? bueno ¿qué asociaciones? como decía si tengo debilidades ¿con quién me voy a asociar? o ¿a qué persona? ¿a qué consultor voy a hacer? o ¿qué actividades? yo voy a comenzar no tengo plata para contratar a alguien yo bueno hay algo que vamos a ver que es tiempo o dinero ¿no es cierto? ¿qué tengo? ¿qué recursos tengo? tengo tiempo dinero si tengo de pronto tiempo y no tengo dinero posiblemente lo mejor sea comenzar yo a estudiar ¿cómo lo puedo hacer? ¿sí? estas actividades clave pues bueno resulta que vamos a comenzar a crear este un sitio web que vamos a crear diferentes post y hay que generar un calendario editorial para dar a conocer voy a identificar cuáles son los beneficios de mi producto para en base a eso potenciar en las redes sociales ¿qué recursos necesito? posiblemente ahora si de ley fijo debo tener un buen internet entonces debo mejorar mi capacidad de internet un buen computador de pronto una cámara o con mi propio teléfono en fin estos recursos pueden ser físicos no físicos humanos en fin y perdón que me adelanté el tema de los costos y claro para los costos yo necesito saber ¿cuánto me va a costar hacer esto? recuerden que hacerle la parte digital va a ser siempre muchísimo más barato que hacer algo físico siempre pero siempre ¿sí? pero eso no quiere decir que no hay costos sí va a haber costos y yo a ese costo debo identificar claramente cuáles son y para después saber cuál precio le pongo a ese nuevo producto ¿qué le pongo a mi curso? a estos cursos ¿qué voy a hacer? ¿le pongo 50? ¿100? ¿200 dólares? ¿1000 dólares? ¿cuánto le pongo? entonces para esto es importante hacer algo que se llama y que mucha gente no sabe todavía hacerlo es el umbral de la rentabilidad ¿qué quiere decir esto? que yo esta fórmula sencillita ¿sí? el umbral de la rentabilidad es por un lado tengo los costos fijos es decir todos los costos que venda o no venda ni un centavo tengo que pagar como por ejemplo primerito el sueldo servicios básicos en fin cualquiera de esas de estas cosas y esto queda dividido para el precio de venta que yo le quiera poner a mi producto menos lo que me cuesta hacer claro que en la parte digital hay que identificar cuál es el costo general pero de ahí qué proyección va a tener porque ese mismo curso y esto es lo lindo de hacer escalable un negocio escalable quiere decir que yo utilizo o hago mi tiempo me demoro no sé una semana en organizar un curso que voy a vender sobre mis conocimientos por poner un ejemplo y en esta semana me voy a dedicar y tanto me va a costar por mi tiempo por los recursos que ocupo en fin pero este curso una vez hecho lo mismo sirve que lo vean 5, 10, 100 o 5 mil o 5 millones de personas es lo mismo claro que habrán algunos temas de acceso al servidor y todo lo demás pero básicamente va a ser lo mismo ¿sí? entonces esto es importante porque una vez identificado y el umbral de la rentabilidad lo que me va a decir a ver si tú ya hiciste este curso de cuánto si vas a vender a 100 dólares y tu costo fijo es de de mil ¿no es cierto? ¿cuántos y si te cuesta 50 dólares hacerlo? vamos a poner como ejemplo vamos a ver y vamos a tomar el a la calculadora ¿ya? vamos a suponer que los costos fijos son mil dólares ¿ya? y yo voy a vender en 100 dólares y me cuesta en 50 ¿no es cierto? eso quiere decir que voy a vamos a nuestra calculadora para hacer las cuentas ¿no es cierto? entonces dividiría los mil dividido para 50 esto me da 20 ¿qué quiere decir? que yo para poder cubrir ¿no es cierto? debo vender al menos 20 cursos mensuales si no no me alcanza no me alcanza de mi sueldo ni pagar el resto de cosas ¿sí? pero esto tan sencillo que lo estamos haciendo claro que si a una persona o a una empresa tiene más servicios de productos que ahí lo que se hace es ponderar y redistribuir los costos fijos para cada uno de los productos pero se puede hacer ¿sí? esto que parece tan fácil la gente no lo sabe hacer voy a voy a hacer un un pequeño paréntesis ahí para ver si este tenemos alguna duda ¿no es cierto? aquí vamos a vernos acá no bueno al final voy a ir contando un poco de pregunt de ir respondiendo algunas preguntas para que la gente pueda pueda irme diciendo puede dejarme sus notas también recuerden que pueden contactarme dentro de cateman.com es la descontactar o acá por las redes sociales bueno pueden contactarme de miles de formas así que voy a seguir con este tema de la explicación ahora vamos con la estrategia ahora ya vamos una vez hecho el plan de negocio vamos a ir viendo cuáles son las diferentes estrategias que podemos utilizar para aplicarlas a nuestro negocio ¿cuál aplica? ¿cuál escogemos? pues dependerá dependerá de nuestra situación del producto y todo lo demás del sector incluso en el que estemos la competitiva genérica que es la que les decía es o soy líder en costos o me o soy me diferencio por algo o me enfoco a un hecho en específico y aquí me voy a voy a explicar un poco líder de costos por lo general tiene que ser aquella persona que produce el producto o produce el servicio de tal forma que puede abaratar tanto los costos de la competencia que eso le hace atractivo no necesariamente es la mejor estrategia no para por ejemplo si estamos hablando de una fábrica grande de esferos como BIC bueno BIC promociona a millar y surgir sus esferos perdón y los hace tan bajos que los costos los puede bajar o en este caso que habíamos puesto acá lo que está en la presentación WISH WISH es es una marca no sé quiénes han comprado imagínense no sé si se han entrado y es impresionante los costos tan bajos que tienen y traen pues como dice incluso te regalan pero que te cuesta el envío porque claro eso sí tienen que cobrar pero es tan barato pero ellos tienen una tienen concentrado esas fábricas inmensas de ropa no es cierto donde claro le sale por eso pueden competir porque una persona que se ponga a hacer un vestido por ejemplo WISH vende bueno no solo vende ropa vende full cosas hacer un vestido pues no te vas a dar el gusto de regalar el vestido tienes que cobrar lo que te cueste entonces por eso este líder de costos no necesariamente aplica para todas las personas y tampoco es una estrategia tan ganadora porque ahí va a ir bajando tu margen esto es muy delicado lo que sí las dos que me encantan es este la de diferenciación y la de enfoque la de diferenciación es este aquella cualidad única que yo le doy a mi servicio o mi producto en el ejemplo que está aquí Spido por ejemplo es una marca deportiva pero que se especializa para productos de la natación ¿sí? en cambio que en el tema de enfoque es un nicho que por ejemplo yo y aquí bueno poniendo el tema de marketing marketing de contenidos para turismo yo puedo ser especialista para o consultora en mi caso de marketing solo para empresas de turismo entonces yo me enfoco en un nicho en específico y estas estrategias sí que son estas dos realmente son tan importantes que tú identifiques porque puede ser una de las razones por las cuales no vendes mucho porque no te estás especializando vamos con la otra estrategia esta es un poco más que podríamos decir aplica ya para grandes empresas por eso voy a ir un poco más rápido que es la intensiva o la integrada o diversificada entonces crecer mejorando en lo que estamos haciendo en este caso Coca-Cola es el líder indiscutible entonces pues bien difícil que la gente pueda llegar sé que tienen sus competidores pero Coca-Cola es la Coca-Cola y siempre mejora incluso las estrategias que tiene para dar a conocer sus productos las percepciones que maneja el tema de marketing es increíble por otro lado tenemos el integrado que es de pronto es ir comprando y aquí está un ejemplo claro de cómo Facebook ha comprado Instagram ha comprado Whatsapp o sea tiene tanta plata para ir comprando aquellas aplicaciones o soluciones que de alguna manera podrían ser competencia pero las incorpora dentro de de su portafolio de servicios y pues comienza a mejorar eso es ir integrando y la diversificada pues es ir creando con su nombre diversificar nuevos productos nuevos servicios pero sí que sí esto se necesita bastante dinero para hacer investigación de mercado para aplicar un poco de I más D es decir innovación este en investigar nuevos productos nuevos servicios por ejemplo aquí están los los Apple ¿no es cierto? con diferentes carcasas y todo imagínense lo que es esto diferentes productos y llegar a otros tipos de mercado se necesita muchísimo dinero entonces vamos con la esta que es la estrategia competitiva específica que en este caso hablando de estas marcas ¿cuál es líder indiscutible en en zapatos por ejemplo en ropa deportiva es Nike y cuál sería el retador ahí es y bueno ¿qué hacen ahí como posición? bueno yo soy el líder y yo marco tendencia y yo lucho y peleo cada día para mantener esa posición y ese lugar en cambio el retador este va un poco de pronto por costos va cambiando un poco la innovación para quitarle ese esa tajada de nicho que tiene el líder y por otro lado tengo el especialista que sería como habíamos hablado antes de Espido que es esta empresa que no se quiere meter a competir con Nike ni con Adidas pero que busca especializar en el área por ejemplo de la natación para poner un ejemplo ¿ya? ahora hemos terminado y claro entrando aquí también queda pendiente el tema de la cartera de productos que también es otra otra ciencia muy interesante para ver también les voy a dejar para las personas que quieran enlaces en las notas de mis podcast hemos hablado sobre muchas de estas cosas por ejemplo la estrategia de los cliductos que es súper interesante que no la vamos a ver aquí pero que la pueden ver ver o escuchar en el video podcast que ya voy a ver cuál es el episodio en todo caso para ir ya aterrizando ya tengo ya la estrategia nos has contado Katia todo esto está muy chévere pero ahora ¿cuál aplico yo? pues va a depender y aquí quiero que tomen en cuenta una cosa va a depender de estos tres factores aquí está el emprendedor aquí está el empresario que quiera arrancar con algo ¿no es cierto? y en este caso es digitalizar su producto su servicio ver cómo cómo lo cómo hace para estar presente en las redes sociales ¿no es cierto? estar de manera digital activa a través de tres recursos es decir ¿qué tengo? y recursos puede ser de tiempo de dinero ¿sí? ¿qué recursos tengo? ¿sí? o ¿con qué personal tengo? de pronto hay personas que dicen ah no pero yo tengo aquí a la parte de marketing que me puede manejar esto o tengo de pronto acá mi hija que está manejando esto y que puede capacitarse y me puede ayudar ¿con qué recursos cuento? ¿sí? ¿qué objetivos tengo? ¿qué quiero? quiero montar mi página web quiero vender los cursos quiero hacer de pronto este seminarios online de gran valor cuyo costo sea muy alto en fin este y el cliente ¿cuál es ese cliente? ¿dónde está ese cliente? de pronto más están en Instagram que en Facebook o de pronto son clientes de empresas que más me interesa de pronto mejorar mi presencia en LinkedIn antes que cualquier otra red social porque esta me ayuda mucho para conectar con más empresas ¿qué es lo que tengo que hacer? va a depender muchísimo de esto y y claro como les decía dentro de los recursos si yo tengo por un lado con tiempo sería esto sin tiempo por un lado y por otro con dinero o sin dinero entonces vamos a ver un poco el tema con dinero y con tiempo ¡qué belleza! ahí tenemos muchísimas cosas por hacer tenemos muchas cosas a nuestro favor pues mira tengo estos estos ahorros o tengo este finiquito o bueno y tengo no tengo apuro y tengo dinero y tengo tiempo entonces puedo dedicarme a organizar un poco las cosas y aquí puedo utilizar campañas de Google Ads puedo utilizar campañas de Facebook de Google que para llegar a aquellas personas que ya están buscando mi servicio o mi producto de Facebook de pronto llegar a aquel nicho de mercado que está dentro de Facebook que forma parte de mi nicho y que le puedo ya comenzar a hablar o con banners también con este tema de hacer campañas en Google Display que también se puede hacer Inbound Marketing Inbound Marketing en cambio es y también hemos hablado muchísimo dentro de las personas que me siguen en el video podcast es aquel contenido puede ser texto un blog puede ser un podcast como el que yo tengo puede ser un canal de YouTube o pueden ser directos también ahora en Instagram en las diferentes redes sociales para darme a conocer y comenzar a ser una influencia en mi sector un influencer o no necesariamente un influencer sino solo que que sepan que cuando alguien necesite algo por ejemplo volviendo a nuestro ejemplo de la parte de ventas ser un experto en ventas yo ya sé que esta persona es experto en ventas siempre está dando tips muy interesantes entonces comienzo a calar en la percepción de esas personas y cuando necesite por esto funciona más el Inbound Marketing por eso esto es con tiempo van a ver que Inbound Marketing está en la fase del tiempo se demora en el tiempo es una estrategia de mediano y a largo plazo que nos va a servir para darnos a conocer este es el mejor de los escenarios ahora no todos estamos ahí puede ser que otras personas tengan dinero pero no tengan tiempo entonces hacer una campaña de Inbound Marketing como no tiene tiempo no va a funcionar ¿qué es lo que va a funcionar? pagar dinero a Google a Facebook a las diferentes redes sociales para darme a conocer llegar con mi producto a ver este es mi producto pero claro para ello yo ya debía haber hecho todo lo que estamos haciendo hacer un análisis un diagnóstico implementar mi plan de negocio hacer la estrategia para de ahí ver bueno cuál va a ser mi producto cuál va a ser mi servicio cuál va a ser el embudo de ventas que tengo que hacer para que llegue yo como tengo mi página de pronto bien montada con SEO y SEM para llegar acá en Google Ads en fin y este otro escenario que también es muy habitual por tema de los emprendedores o pequeños negocios es tener tiempo tienen tiempo pero no tienen dinero entonces pueden comenzar haciendo Inbound Marketing es decir comenzar a generar contenido de calidad contestando aquellas necesidades del cliente ¿se recuerdan del avatar? ¿cuáles eran esas necesidades del cliente? y como yo conozco mi producto mi servicio ¿cuáles van a ser esos beneficios? irle contando a través de eso para que la gente me comience a conocer y este es el peor escenario el de sin tiempo y sin dinero es abortar la misión o buscar un socio estratégico que te ayude a apuntalar alguna pata que está mal dentro de tu negocio para que pueda salir pero este sería el escenario para en base a tus recursos que si tienes tiempo o si tienes dinero puedas utilizar cualquiera de estas estrategias de marketing digital algo muy importante que yo quiero comentar aquí y como experta como consultora de marketing es que se está bien apalacarse las redes sociales está muy bien pero no podemos confiar nuestro crecimiento en las redes sociales por eso es importante y como está la imagen aquí pues yo tengo las redes sociales pero todas tienen que desembocar en mi web porque mi web es mi negocio digital y a mí me encanta tanto utilizar este ejemplo que es tú por ejemplo harías o construyeras tu casa en la casa de tus suegros no, no cierto sino más bien lo construyeras en la casa de un terreno propio tuyo entonces lo mismo lo mismo es el mundo digital y bueno ya estamos por terminar el tema de las herramientas de marketing que es lo último bueno dentro de recordar que todo esto que estamos hablando yo lo manejo con los clientes que me piden justamente hacer consultorías de cómo montar sus estrategias de marketing digital hacemos todas estas fases aquí es mucho más detallado pero lo he hecho como muy rápido para que la gente entienda y al final se termina con un plan de acción pero ahora yo he emitido este paso del plan de acción y lo que he querido es mostrarles algunas de las herramientas que son gratuitas y que podemos seguir utilizando para dar a conocer la que quiero arrancar es Google My Business Google My Business va súper bien pero súper bien para empresas que tienen un negocio físico u oficina física que quieran geolocalizar restaurantes este no sé panaderías farmacias qué sé yo oficinas de personas que tienen su lugar todo esto les va muy bien es una herramienta gratuita mucha gente no lo sabe manejar e incluso las personas que por dinero no pueden crear ni su propia página web que montar una página web bueno te cuesta o que tú sepas 60 dólares para el hosting y el dominio y ahí tú la puedes crear recuerden que dentro de la academia dentro de cateman.com tenemos un curso que te permite crear tu propia página web esto es importante con 10 clases que están guiadas paso a paso tú puedes crear tu propia página web si te interesa si no te interesa puedes conseguir alguien que te haga y listo si no puedes también crear una página provisional para arrancar dentro de Google My Business es buenísimo esta es una de las herramientas gratuitas que les quería compartir acá está este Business Whatsapp quien ocupa Whatsapp ahora se puede linkear incluso tu página web con Whatsapp también tenemos un curso de las funcionalidades prácticas de cómo tener tu página web Whatsapp por ejemplo tienes tu página web pero no sabes cómo enlazarla dentro de la academia también tenemos esto de cómo enlazar el Whatsapp para que abra tu página y de pronto alguien no quiere llenar formularios quiere solo contactarte directamente lo puedes hacer con esto Whatsapp quien no ocupa Whatsapp y Whatsapp Business también tenemos un episodio en el podcast hablando sobre esto tenemos también Streak Streak es una belleza es un CRM que está incluido dentro de Gmail Gmail es un correo electrónico que también hay una opción para que tú puedas conectarte si no tienes de pronto correo corporativo e incluso se puede si tienes ya tu página web enlazar tu correo corporativo para que se vea en el interfase de la interfase de Gmail y todo esto dentro de esto y dentro de esta configuras Streak que es un CRM que te permite ya que tienes tus nuevos leads tus nuevos clientes hacerles un seguimiento ir viendo qué está pasando con esos clientes cuando le tienes que enviar de pronto una cotización cuando le tienes que visitar cuando le tienes que llamar y saber con el tiempo qué nomás has hecho con ese cliente para de pronto volver a enviar un correo de si ya te compró algo mandarle un correo informativo sobre cómo utilizar ese producto o cómo le está yendo con su producto en fin esto es súper bueno para hacer videoconferencias Zoom yo utilizo muchísimo Zoom es una herramienta que hoy por hoy se ha puesto popular por aquí justamente por el tema del coronavirus puedes hacer asesorías online puedes hacer entrevistas puedes hacer tus videopodcasts bueno es una belleza Zoom y estas dos últimas que también bueno recordar que cada una de ellas está en diferentes sectores esta es una ficha para georreferenciar tus negocios físicos este es una mensajería instantánea este es un CRM igual que este que se me fue el el nombre de esta pero igual es un es una mensajería instantánea Zoom para hacer videoconferencias hay muchas otras más dentro de Google también tenemos Google Hangouts correo que es importante y es gratuito bueno aquí también hay Hotmail y todas esas pero Gmail es una belleza Asana igual si tú tienes ya comienzas a tener un equipo de trabajo y necesitas por ejemplo justamente me contaba otro cliente que tiene entregas a domicilio que tiene que entregar y que a veces no sabe este tiene tantas cosas repetitivas que la mente ya es frágil entonces utilizar Asana para mejorar estos proyectos no es cierto ayuda muy bien y Trello también que te permite es otra herramienta que también te permite hacer un trabajo en equipo para gestionar proyectos y esto básicamente hasta aquí el tema la presentación lo que sí quiero es ir viendo bueno si han tenido novedades qué les ha parecido el tema vamos a ver vamos a cambiar un poquito esta situación aquí entonces esto esto es lo que hemos venido viendo hasta ahora en forma general es lo que se trabaja con los clientes esto es un nuevo una nueva forma de de hacer de manera profesional digitalizar tu negocio esto aplica también si vas a hacerlo algo físico pero aterrizar incluso las estrategias qué tipo de estrategias digitales puedes utilizar en base a tus recursos esto es súper importante tomar en cuenta el enfoque de de que hay que apalancarse de las de todas las redes sociales pero trabajar en tu propio sitio web esto es esto es importantísimo sí y puedes tomar en cuenta que todo esto que estamos viendo ayuda para que puedas tú crear algo algo nuevo qué más bueno estamos terminando no sé si hay dudas preguntas inquietudes me gustaría mucho que me comenten qué piensan bueno por ahí me están mandando unas páginas web para no sé si quieren revisar para revisarlas sobre lo que estamos hablando y por último para rematar quiero darles ya saben teníamos este algunos premios para las personas que siempre nos siguen por el meetup y que incluso va a servir para las personas porque esto se está grabando para que puedan llegar y puedan participar de estas de estas cómo se llama de estos premios así que voy a poner en pantalla nuevamente es esto es participa pueden participar por las tres primeras personas que entren a esta a este enlace que es cateman.com slash gratis guión consulta van a poder tener una consulta conmigo completamente gratuita para ir validando y ir haciendo esto que hemos hecho pero de manera mucho más rápida haciendo un análisis y un diagnóstico de cómo está su negocio y cómo podrían digitalizarlo pues ahí les dejo el enlace cateman.com slash gratis guión consulta pueden entrar como digo las tres primeras personas que lo hagan van a tener acceso a estas consultas conmigo de mi parte que lo hacemos por zoom que es una de las herramientas que habíamos mencionado y que pueden acceder para hacer asesorías online yo trabajo muchísimo de manera online en lo particular a mí que les voy a decir no me ha afectado mucho este tema del coronavirus porque yo trabajo desde mi casa hago las sesiones las consultorías todo por medios digitales es una belleza ayuda muchísimo si tú eres de otro lado de pronto un consultor no sé eres un abogado alguien un coach de algo y necesitas saber cómo manejarlo esto pues también te puedo ayudar no es más que ahorita entren a cateman.com slash gratis guión consulta para que puedan acceder a estas consultas las tres primeras personas que entren van a poder acceder eso por un lado y por otro lado están las personas que se recuerdan que habíamos dicho bueno Katia no tengo tiempo o no tengo dinero y quiero yo mismo capacitarme perdón pueden acceder directamente acá un mes gratis a la academia mil perdones mil disculpas y pues básicamente eso sería tanto hablar se me secó la garganta me disculpan nomás en todo caso ahí está dentro de cateman.com slash mes guión gratis pueden acceder para las personas que quieran tenemos más de 18 cursos dentro de la academia y este esto es y si quieren para las personas que que quieran ver qué cursos tengo en la academia les voy a decir solo permítanme que vamos a revisar acá dentro de cateman.com pueden revisar se van se van a la sección cursos si y aquí tienen los cursos cursos online están disponibles los 365 días la tarifa normal cuesta 10 dólares pero ustedes incluye soporte vía este correo siempre se sacan nuevas clases ahorita no las estamos subiendo pero después de un mes aproximadamente vamos a comenzar nuevamente a subir y dentro de eso pues tenemos este curso de los primeros pasos del emprendedor curso de marketing básico curso de energías vitales este es buenísimo para recobrar energías por ejemplo en esta época les viene súper bien porque el desequilibrio les traes la ansiedad esto nos puede desbalancear y esto es importante conectar con nuestras energías cómo crear emprendimientos online por ejemplo este es buenazo vamos a meternos un poquito a este para ver y aquí están los pasos identificar las opciones de negocio hemos visto un poco de lo que se hace pero aquí identificar qué opciones de negocios tienes valorar estas opciones qué tipos de ingresos puedes manejar en la parte digital hacer una planeación cómo preparar tu sitio web qué estrategias de marketing puedes utilizar cómo hacer el cronograma de las actividades cómo ir preparando el terreno para hacer un pre lanzamiento después hacer una divulgación y de ahí evaluación del proyecto digital esto es súper bueno volvamos que más tenemos cursos de inbound marketing donde aquí te enseño cuál es el embudo de ventas que se necesitaría para dar a conocer tu negocio recordar que en un inbound marketing nosotros generamos contenido ya sea de texto de texto de video si o de de audio mentalidad ganadora esto aplica muchísimo para las personas que de pronto están y bueno para todos los emprendedores el área de ventas también es importante donde debemos siempre estar con esa mentalidad de que vamos a poder ganar aquí está la la que les decía cómo crear tu página web con wordpress tú mismo paso a paso a través de 10 clases vas a poder revisar cómo hacer la página web cómo validar ideas de negocio aquí se revisa en detalle a través de 10 clases todas las herramientas tecnológicas que se utilizan para ver el mercado para ver el frente lo que habíamos hablado pero mucho más en detalle hablando de un tema de estadísticos también utilizando google barometer también que es otra opción en fin está muy completo crear tu ficha de negocios de google my business algo que les había dicho que es importante mucha gente es una herramienta gratuita pero configurarla tiene un poco de ciencia pero la gente no lo sabe hacer así que tú puedes crear aquí esta ficha de negocios de google my business puedes también gestionar tu social media es decir ir revisando cómo manejar las diferentes redes sociales para poder llegar de manera bien de manera profesional y tener un buen impacto recordar aquí estamos manejando tu marca como marca personal o marca de empresa diseñar campañas de email marketing que ahora si bien es cierto mucha gente piensa que no tienen impacto pero los correos electrónicos si llegan puedes llegar de manera rotita a mucha gente y con buenas campañas personalizando los correos y todo lo más también tenemos curso de facebook de cómo lanzar campañas en facebook como crear tu tienda online con whocommerce también es decir quieres vender tus productos físicos alguien decía bueno tengo una tienda o tengo mis productos mis artesanías y las quiero vender online pues puedes crear tu propia tienda online en tu página web no en un marketplace de turno en tu propia página web donde tú vayas controlando quién te va visitando y quién no vayas capturando esos datos y vayas creando una nueva base de datos de tus prospectos y clientes curso de podcasting para hacer podcasting funcionalidades como les decía básicas para tu web muy prácticas como cómo enlazar tu este tu whatsapp o el formulario el correo en fin muchísimas cosas interesantes aquí qué tiene que ver qué estrategias de marketing digital puedes utilizar hoy por hoy este está en proceso de crear campañas de google ads igual que estos otros dos más que es el curso deseo y el curso del podcasting simple y serio que es otra forma de hacer este podcast en todo caso nuevamente bueno hasta aquí hemos terminado el webinar más bien quiero dar las gracias a todas las personas que nos han seguido escuchando gracias por estar ahí como saben para las personas que no pudieron ahorita acceder pues vamos a dejar esto grabado pueden acceder nuevamente como les decía a los premios también dar las gracias a nuestro otro auspiciante bueno auspició la academia de cateman.com por eso estábamos dando estos tres accesos a consultorías gratuitas para ir validando cómo está tu negocio ver cómo qué puedes hacer cuál es el primer paso que deberías hacerlo y los accesos a la academia las personas que las tres igual primeras personas que accedan a la academia pueden entrar a todos los cursos a todos los cursos que acabamos de ver y haciendo una mención especial a nuestro otro auspiciante que es Goy Express que nos ha promocionado para que podamos este compartir este conocimiento y pues recordar que ellos también son especialistas en la entrega a domicilio pueden encontrarle en Facebook como Goy Express ellos también están acá funcionan en la ciudad de Quito y que dan un buen servicio en realidad gente muy profesional muy segura para que tus envíos tus paquetes todo lo que tenga que ver con mensajería documentos entregados de cheques son muy profesionales sobre eso no se te va a perder nada de esa información que es de pronto muy sensible para cada negocio en todo caso gracias gracias por estar ahí ya me indicarán estar atentos porque el próximo miércoles seguramente haremos otro webinar haciendo una secuencia de esto que habíamos visto uno en más detalle viendo con herramientas técnicas cómo hacer el análisis después cómo hacer un buen diagnóstico cómo aplicar las estrategias y después cómo revisar cada una de estas herramientas que las hemos visto pues si están interesados de estar pendientes suscribirse también ya saben dentro de catamar.com pueden suscribirse para que les llegue todas las novedades que vayamos sacando en estas semanas que vienen así que les mando un fuerte abrazo que tengan un lindo miércoles y espero que les haya gustado chao chao chau